Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré todo lo que trae el pase de batalla de Honkai SR. Bien, empecemos. Al recoger todas las recompensas, podremos seleccionar materiales 3 estrellas hasta en 4 ocasiones. Asimismo, nos presentarán 7 opciones disponibles de conos de luz de 4 estrellas. Elijan una sabiamente. Finalmente, escogeremos materiales 4 estrellas hasta en 3 ocasiones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.